Me lleva el diablo. Andy le va a fascinar. Señora Barkley, qué bueno que vino. Su descanso fue agradable. Lo siento, señor Criswell, solo fue un minuto. Compadezcase, Criswell, solo fuimos a comprarle un obsequio a su hijo. Tenemos horarios específicos para eso, señorita Peterson. La señora Howe está enferma y no vendrá esta noche. Usted deberá ocupar su lugar. No puedo, debo ir por mi hijo a la guardería en una hora. Lo siento, esta es una emergencia. Aguardo un segundo, puedo cubrirla. Señorita Peterson, usted trabaja en una zapatería. Mira, esta es la joyería. Tendrá que hacerlo usted. Podrá salir a las cinco, pero debe volver a las siete. Es cumpleaños de mi hijo. Señora Barkley, ¿está feliz con su empleo aquí? Sí, por supuesto. Entonces, le sugiero que... Oiga, tranquilo. ¿Quiere, Walter? Cuidaré de Andy por ti. Ay, Maggie, ya lo hiciste el otro día. Ya olvídalo. Será la mejor cita que he tenido en meses. ¿Quién sabe por qué será? Andy, ¿a dónde vas? Bueno, chicos, ya comenzó. Ah, bueno, tal vez tenga algo mejor para ti. ¿Qué? ¿Tú qué crees que haya aquí? A ver. ¡Un buen chico! ¡Lo sabía! ¡Sabía que me lo comprarías! Muéstrame cómo funciona, ¿sí? Hola, me llamo Andy. ¿Cuál es tu nombre? Hola, yo soy Chucky. Seré tu amigo hasta el fin. ¡A jugar! Vaya, es fantástico. Oh, mami, gracias. Feliz cumpleaños. Si decimos a Carlos, yo acabaré dentro. Dentro de la botella. En su curiosa forma de hablar, señor Jimmy. Jimmy, está en serios problemas. Seré tan libre como el viento sobre mi rostro. Porque en la botella, señor Jimmy, usted tomará mi lugar. ¿Ves? Así es como construyes cosas. A través de las noticias más recientes. Eric Caputo, el cómplice de Charles Lee Ray, acaba de escapar de la jefatura de la avenida Michigan. Más detalles en las noticias de las nueve. Hasta pronto. Oye, Chucky. No estás mirándome. Por aquí, tonto. Por aquí. Oye, ¿quieres jugar? Ya debes ir a la cama, Andy. No, señor. Juro que jamás lo había visto. Entonces, ¿qué pasa? Vamos, Chucky. Debemos prepararnos para ir a dormir. Yo no soy un polizón. El señor Goom me trajo aquí. Pero entonces, ¿quién es el señor Ethel? Tía Maggie. Chucky quiere ver las noticias de las nueve de la noche. Claro que sí. Estuvo metido ahí cerca de dos mil años. Bien, Andy. A dormir. Vamos. Eso es. Chucky. Oh, sí, Chucky. Ven aquí. Vámonos. Ahora te vas a lavar bien los dientes y luego irás directo a la cama. ¿Sí? De acuerdo. Bien. Eso es. Grita cuando estés listo para que te acueste. Oye, Chucky. ¿Quieres ver mi habitación? Andy, ¿te estás lavando los dientes? Sí, tía Maggie. Bien. Y ahora las noticias de las nueve. Hoy, en Washington, el alcalde anunció que estudiará los descubrimientos del Congreso cuidadosamente y hará que la Comisión de Violencia entre Pandillas le haga recomendaciones. Voy contigo, Steve. Gracias, Terry. En otras noticias, la policía ha clarificado la información concerniente al escape de Eddie Caputo. Las autoridades dicen que Caputo pudo iludir a sus captores mientras lo transferían a un autobús camino a la corte. Una. Gracias. 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 Gracias.